La Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego, el CENAMI, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Agencia Nacional de Aguas de Brasil presentaron el proyecto piloto para la implementación de una red de monitoreo hidrometeorológico para la cuenca amazónica. El jefe de la ANA, Juan Carlos Sevilla Gilemeister, lideró la reunión que busca unir al Perú, Bolivia, Colombia y Brasil en un sistema de monitoreo en la cuenca amazónica. Esta iniciativa se concreta en el marco del proyecto Amazonas, acción regional en el área de recursos hídricos. Estamos en proceso de desarrollar entre Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia una red internacional de monitoreo de los recursos hídricos. En ese sentido, el día de hoy se han establecido acuerdos importantes, nos ha acompañado también el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, un actor imprescindible, importante para nuestro quehacer en la gestión reactiva y prospectiva de los recursos hídricos. Y finalmente, muy agradecido por la forma como los funcionarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica nos han permitido conocer cómo va a evolucionar este proyecto de implementación de red hidrometeorológica. El Centro Nacional de Monitoreo de los Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua, los primeros datos, los primeros resultados. Vale indicar que estas estaciones, además de otorgarnos información hidrometeorológica, nos va a permitir conocer el estado de los sedimentos de los ríos principales de la Amazonía y también para parámetros o variables relacionados a la calidad de estos ríos. Entonces, para la gestión de estos ámbitos, de estos espacios de cuenca son trascendentes. La red de monitoreo contará en esta primera etapa con seis puntos de información y ubicarán dos estaciones en el Perú. Una estará en el río Marañón, próximo a la ciudad de Iquitos, y la otra en el río Napo, que une a nuestro país con Ecuador. Cuando se tiene información, es posible hacer una buena gestión. Yo creo que eso es un hecho fundamental que también se espera alcanzar con esta red hidrometeorológica, poder contar con una información que sea real, una información de sitio y que con ello se puedan tener algunos elementos para los tomadores de decisiones, se facilite la gestión. Como parte de la cita, se firmó el Acta de Acuerdo Técnico, mediante el cual se acordó realizar una nueva reunión en julio próximo que contribuirá a la implementación de talleres de capacitación y la llegada de los equipos necesarios para ser instalados en los puntos de monitoreo.